Profoto A1 Viene con batería Y no con pilas Según Profoto sería el flash de estudio más pequeño del mundo Y la verdad es que Viéndolo, juzgándolo por su tamaño La verdad es que podría ser perfectamente viable Es un flash del que yo creo que otros fabricantes van a empezar a copiarse en breve De hecho ya hay algunos fabricantes como Godox Que han sacado una réplica prácticamente exacta Y bueno, Profoto ha decidido sacar este flash porque yo creo que querían ocupar este hueco del mercado Una necesidad que tenemos muchos fotógrafos de tener algo compacto Que tenga una potencia muy alta Y que no tengan necesariamente que ir alimentado por un cable Como la mayoría de flashes de estudio con potencia contrastada Además muchos de nosotros pedimos siempre una luz redondeada No el típico rectángulo Y Profoto pues yo creo que juzgando los resultados Se ha basado en las peticiones de la mayoría de los fotógrafos Para construir este flash Este flash cuenta con un menú súper intuitivo Como la mayoría de los menús de la marca Dispone de una pantalla muy muy nítida trasera Y no hace falta leer el manual, no hace falta bajarnos PDFs de internet Directamente encendemos el flash Y es tan intuitivo que nos ponemos en marcha enseguida Todo funciona como debe a la primera Y no tenemos que estar perdiéndonos por menús O viendo qué es cada cosa La verdad es que lo han hecho de una manera Tan fácil que cualquiera puede empezar a trabajar Con este flash prácticamente de inmediato Tenemos simplemente el botón de test El botón central que sería el menú Donde podemos ir directamente a las cosas básicas Que son simplemente el zoom Que sí que va a ser manual Activar el Air Remote Que sería el trigger remoto O no Y bueno, también nos da la opción De utilizar este mismo flash como maestro De todos los equipos compatibles con Profoto Tenemos un botón aparte directamente Solo para la luz de modelado Y poco más Le damos al siguiente Tenemos el backlight El tiempo de stand-by El autofocus assistant Y ya está Y luego contamos con un botón de sincronización En primera, segunda cortinilla Y eso es todo Realmente es que no necesitamos mucho más Bueno, en primera, segunda cortinilla Y en alta velocidad Es un flash que está muy bien pensado Como os decía Y que vale para todo Lo he estado usando durante una semana Me lo he llevado a Madrid Para hacer una sesión con una modelo También lo he estado usando en casa Intentando darle una utilidad Que antes yo creo que nadie le ha dado Y es que como sabéis Lo mío es el macro Y he intentado darle uso Dentro de esta técnica específica Que es el macro Y lo he conseguido Y la verdad es que me ha asombrado Los resultados han sido increíbles Acostumbrado a los flashes habituales macro Como sabéis son flashes normalmente Twin flash Este es un macro de Venus Optics De la OWA El Kwan Ren El KX800 Que me permite mucha flexibilidad Aunque suene un poquito mal Porque suenan mal Los brazos son como Suenan low cost Pero la verdad es que es un flash Que lleva ya Tres años casi en el mercado Y que a mí me da unos resultados Muy muy buenos Como os decía Este tipo de flashes Están diseñados Pues para utilizar Con ópticas macro específicas Son objetivos Que nos van a permitir Acercarnos muchísimo A nuestros protagonistas E incluso muchas veces Los tendremos prácticamente enfrente De esta manera Podemos iluminar siempre De la manera más óptima Y asistirnos con la luz LED En todo momento Como os decía Estos flashes específicos Van muy muy bien Cuentan también con alimentación La opción de alimentación externa Que es lo que necesito yo Ahora os diré por qué También contamos con este otro tipo De flashes Que van directamente Encajados al anillo De la parte delantera Del objetivo Pero Yo quería Me emperré Y quería hacer funcionar Este flash En modo macro Cómo Poder hacer esto Sin Vamos a ver Si lo ponemos bien Igual mejor El caso es que Este objetivo Este flash Como podéis ver Gira en prácticamente Todas las posiciones Pero El problema es que Este flash Al encajarlo Hacia delante Como todos los Speedlights La posición Siempre es Hacia delante No nos deja Bascularlo Para ponerlo Así Que nuestro sujeto Está aquí Y lo que tenemos que iluminar Está hacia abajo La única solución Sería que alguien Saquese una zapata Con una inclinación O que sacase en este flash Con la opción De bajar Bascular Hacia abajo Y hacia adelante Como no es el caso La única manera Que podía Era usando un trigger Aquí Y colocándolo Manualmente El problema Es que yo Utilizo sistemas de difusión Para mis protagonistas Y con estos sistemas De difusión Que utilizo yo Me era inviable Aparte que es que A pulso Y sujetando el flash No 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 era No salía bien Decidí Utilizar un brazo Al colocar el brazo Aquí El flash Lo puedo colocar Aquí encima Y con la rótula Pues le doy La inclinación Que necesito Así quizás Queda demasiado encima Pero así Ligeramente lateral Si que podría utilizar Mis sistemas de difusión Casero Y obtener buenos resultados Bueno pues ¿Qué pasó? Pues que me quedé alucinado Este flash Era capaz De realizar Los disparos Que yo quisiera En este caso Llegué a realizar 50 disparos En ráfaga Y a pulso Lo que hago yo Es Hago apilados De los insectos Es decir Si el animal El animal está aquí Yo lo que hago Es preenfocar Y en modo manual Siempre Realizo una ráfaga Hacia adelante Hasta que Hago el recorrido Por todas las partes Del cuerpo del animal ¿Qué hago con esto? Selecciono la parte a foco De cada una de las fotos Y realizo un apilado Y realizo un apilado Con un software específico Que lo que realiza es Precisamente eso Un apilado De las partes a foco Dando lugar A una única imagen final Con Todas las partes Del sujeto a foco Es decir Que me va a dar Una profundidad de campo Imposible Para un único disparo Pues bien Para realizar Este tipo de técnica Como os decía Tengo que realizar disparos En ráfaga Y el output De energía De este flash Es impresionante Prometen Creo que son 400 disparos A plena potencia Yo he llegado a realizar 800 Casi 1000 disparos Con potencias Mucho más bajas Para mis apilados Estuve jugando Y realmente No necesitaba más Del 40% 50% De la potencia De disparo De este flash Y poder disparar 50 disparos En ráfaga Sin que haya Ningún tipo de caída En la luminosidad Es espectacular Es brutal Es un flash De estudio Pero que da Una potencia Bueno A años luz De lo que pueden dar Los flashes De pilas Y eso nos lo da La batería Y como os decía Sin ningún tipo De pérdida En la potencia Es decir Que desde el primer Disparo Hasta el número 50 La cadencia Y la potencia Siguen siendo la misma Y esto se ve Iluminando Haciendo una foto A una pared oscura Vais a ver Como el El haz de luz Redondeada No va perdiendo Conforme vas disparando Como sucede Con la mayoría De los flashes Del mercado Que A lo mejor Los tres o cuatro Primero disparos Son a plena potencia Y luego enseguida Va bajando ¿Por qué? Porque la potencia De las pilas Nunca será la misma Que la de una batería O cuando vas conectado Directamente A la electricidad Como os decía Es un flash Que me ha valido Tanto para estudio Como Bueno Como dicen los americanos On location Me fui a Madrid Y estuve haciendo fotos En a modelo Y Y la verdad es que La cantidad de accesorios Que nos Que nos ofrecen Con el flash Es ilimitada En primer lugar Nos viene Con un wide lens Todo con accesorios Imantados Lo cual Queda siempre Muy muy firme Y Es muy muy cómodo De colocar No tenemos que estar Poniendo roscas Etcétera También contamos Con El dome Que sería La campana De difuminación De difusión Lo mismo Y las podemos ir Apilando además Y por último Contamos con La bouncing La bouncing card Que sería Simplemente esto Lo mismo Es un Un folio De difusión Ay Muy muy útil Y Y la verdad es que Bueno Las opciones Son ilimitadas El menú Como os decía Es súper claro Es intuitivo No nos vamos a perder Vamos a lo que queremos Y cuando queremos Y Bueno Yo creo que He logrado Bueno He encontrado Un flash Que me puede valer Incluso para Para macro Y para estudio Es decir Tenerlo todo Para macro Difícilmente Vamos a encontrar Un flash Con esta potencia Que me dé Esta salida Y En un tamaño Tan compacto Es cierto Que es un mamotreto O sea Disponer El brazo Más el flash Es mucho peso Más la cámara Para fotografiar Según que seres Pero En condiciones Controladas O con Insectos Que no sean Muy muy movidos Es perfectamente Utilizable Y sobre todo Cuando veis Que esto Tampoco Es que sea Un El sumum De lo compacto Y de lo manejable Este flash Promete ser Un flash De estudio Portátil Y lo es Y a la vez Perfectamente Utilizable Para otros Menesteres Como es El mundo Macro Incluso Así que nada Os animo Y os recomiendo Este flash Si bien por precio Se nos va A casi A los mil euros Si tenemos en cuenta Que el MT26 De Canon Que es el Twin flash Macro De Canon Custa unos Mil cien euros Y comparamos La potencia De disparo Del MT Con este Yo diría Que Si que es un Flash Muy a tener en cuenta Porque a la vez También nos sirve Como flash de estudio Si tenemos Otros flashes De Profoto Lo podemos utilizar También es compatible Perfectamente Incluso Para hacer de maestro El Air Remote Funciona Perfectamente Y Es un flash De Profoto Que voy a decir Es la mejor marca De flashes del mundo Y De calidad Muy muy contrastada Así que Os lo recomiendo Hasta pronto